¿Qué tal, Daniel? ¡Túúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Esto va a ir un poco... Y todo esto Sí, hay que dar caña Vamos a ver ¿Cómo va esto? Pues así va Le he dedicado a la mañana a hacer más de esta viñeta De aquí abajo Y te sí, ¿qué tal? ¿Isaac es Isaac Lulogio? Muy bien, este tal ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 No sé cómo estaréis por ahí, pero aquí en Asturias lleva todo el día lloviendo y con relámpagos. Un puto rollo. Gracias. 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 a un show en México, creo que era La Nuez, no estoy seguro me dijo que se lo pasó genial yo tenía ganas de ir a México pero con la recomendación de este hombre fue como ¡ostras! hay que ir, pero también por razones profesionales ¡Gracias! ¡Gracias! La mole la mole, no la nuez si es que soy si, Bebe está está on fire y está mucha gente ahí muy muy apasionada con su trabajo, es normal es un tío muy muy bueno es un tío 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 muy bueno Gracias. 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 Chido. Genial. Chido funciona, o sea, suena fantástico. Me encantaría que se importara, o importarlo. A ver si puedo hacer lo que me ha quedado. A ver, las piernas. A ver, las piernas. A ver, las piernas. No. 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 ¿Cómo resumiría en pocas palabras el trabajo de un dibujante? Un dibujante de cómics lo que tiene que hacer es contar una historia con imágenes. ¿Te ha gustado ver el Archie Armstrong? Es un tema que me gustó hacer, muy de comedia, hay personajes que no conocía demasiado y tal. Yo no sé capas detectores, así que igual cámbiate capas normales y ya está. ¿Cómo resumiría en pocas palabras? Gracias. 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 Si. Si. ¿Esto qué iba a hacer con ello? Ponerle blanco. es algo que sea un válido. No. 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 No le digo en la cámara. No, no. Ahora por encima, que está reina de negro, va a un 20%, va a eso, coño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Gracias. De hecho lo que falta es... Sí. ¿Qué tengo que hacer? Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sí, diré si quiero que esto esté ligeramente más oscuro para generar más profundidad de campo. No sé, creo que no hace falta. ¿Qué tengo que hacer? Creo que lo único que le puede hacer falta es aquí otra capa con algo de... con polvo. Todavía de la explosión. Con algunas chispas. ¿Qué tengo que hacer? 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 Ya, ahora... esta viento se ha hecho demasiado compleja lo que falta es algo para que se vean las motitas que andaban por aquí esto de aquí debería ser blanco de hecho esto de aquí se puede quedar en negro pero esto tiene que hacerse blanco así pues viñeta lista o necesita alguna cosa no sé si necesita por ejemplo algún gris para separar esto de aquí vamos a separar esto y esto necesito aquí una cosa volante vamos a hacerle voy a bajar esto un poco solo para tenerlo de referencia si lo pongo en esa capa para quedar raro así que lo voy a poner en esta vamos a ver 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 que más voy a poner la gris voy a poner la gris a esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto y no a lo de más o de abajo vale me falta esto de aquí arriba ah genial bueno venga sí un poco por encima hago esto el orden de capas da un poco de dolor de cabeza a ratos selecciono venga 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 selección me hagan prisa coño ostras tirso y quique in the house ladies and gentlemen que bien que bien si quieres unirte vía hangouts solo es decirlo y te añado mmm hay que reducir la selección bleh eh muchas gracias bastón muchas gracias la verdad que te guste bueno la idea que no me fuera tan lindo esto creo que voy a tener que cerrar una aplicación voy a cerrar el whatsapp que tiene abierto que consume un poco un relleno con contorno ah me explica mejor a qué te refieres iván no sé si te estoy entendiendo para hacer un relleno la verdad es que lo hago muy muy sencillo lo que yo hago normalmente para hacer una cosa de estas es muy sencilla simplemente hago un círculo o sea una relleno una sección perdón delimito una sección que quiero rellenar, por ejemplo imagínate que quiera ponerle gris en toda la cara a este personaje pues hago esto mejor lo que lo estoy haciendo que es un pincel de borde duro, no tiene ningún vamos a acercarnos un segundo no tiene ninguna textura, entonces cuando yo después relleno queda un relleno plano pero no hago en una capa no hago un trazado ni hago nada complicado eso quiero decir aquí hay que ir rápido Kike, como me has mandado un mensaje directo en lugar de decirle algo por el chat te crucifico te cru miss a tu Gracias. 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 Aquí está. No sé qué le falta. No sé qué le falta, ¿o qué le sobra? Sí, mucho mejor. A ver, el Patreon va bien. Es muy al principio para saber todavía, pero va yendo. El tema es seguir haciendo cosas. La idea para el próximo año es hacer menos trabajo de encargo, más trabajo propio. Y si a la gente le gusta, pues que vaya aportando lo que pueda en Patreon. O que se compren los teóricos. Bueno, eso ya es muchísimo que se hace. Ya he perdido la cabeza con esto. Ya vale. Es que no me gusta. Demonios. Pues voy a hacerlo con una regla. Esto que no eres capaz de verlo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. 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 cosas. Bueno. Lo que sí sé es que está acabado. Eh... Espera, Tirso, ¿quieres entrar o qué? Sí. Gracias. 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 Cuánto de... cuánta gente puede vivir de... perdonad, estoy con la garganta que no sé qué pasa. Cuánta gente puede vivir de Soma del Patria o cuántos artistas lo hacen y tal. La idea es ir haciendo un trasvase de trabajo necesario para poder pagar facturas que sean de corporaciones, hecho para corporaciones, a trabajo que sea solo personal. De momento he ido pudiendo quitar un poco y espero poder quitar más en los próximos tiempos. Sin agobiarse, sin tratar de hacerlo demasiado rápido ni nada, pero ese es el objetivo. Si en algún momento se puede hacer que solo sea trabajo personal, fantástico. Si no, pues oye, hay que ir tirando. Esta niñita, estoy perdiendo la cabeza con ella. No, no utilizo ninguna movida de estas de rellenar automáticamente, no. No, Iván. En David López sí, tiene... se buscó la vida para... ¿Esto por qué está así? Seleccionar todo. Reducir, 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 reducir... No, eso es demasiado. Reducir, invertir selección, borrar selección y... Sí. Pero ahora hay un problema aquí porque... Esto no debería estar aquí. Aquí armé alguna y no me di cuenta de que armé. No. 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 No, no. 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 Vale, ahora sí está. Lo que debería hacer quizás es poner estos dedos mejor así, para que se vea algo de restación, que no se entiende. Vale, mi trastorno obsesivo compulsivo está contento. Hola Raúl. Vale. 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 Bueno, esto... Bueno, si pudieran hacer las series en... Si los cómics se pudieran dibujar en dos semanas, las series serían semanales. Normalmente las empresas de cómic americanas dan entre cuatro y cinco semanas para hacer un cómic. No obstante, eso no es generalizado. Se puede negociar con el editor y se puede cambiar para... Y el editor puede hacer por... Por cambiarlo a otro ritmo, que a ti te parece que sea más responsable. Entonces hay series y dibujantes que trabajan a seis, siete, diez semanas. Depende de lo que negocies con el cliente, con el editor en este caso. Así que es más el tema de... ¿Cuánto tiempo necesita este dibujante? ¿Cuánto tiempo da una editorial? ¿Qué tal, Víctor? Aquí andamos dibujando un poco. Aquí andamos dibujando un poco. A ver si, a ver si le parece que es un poco. Sí, así se queda. Aizen, ¿qué tal? Aquí donde ha caído, no sé cómo estamos. Muy bien, pues, 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 pues yo creo que esto está... Voy a dejar esto por aquí. Voy a dejar esto por acá. Voy a dejar esto por aquí. Quique, dime, hombre. Lo que te decía antes, Quique, era que si te quieres añadir al directo para enseñar lo que estás haciendo, mientras charlar un ratete, que me puedes llamar por Hangouts y... Bueno, como hablábamos el otro día, y te puedo añadir a la llamada... Perdón, al streaming. Enrique, en inglés mejor, ¿no? Un saludo. Hola. Hola. ¿Por qué Kilipe Studio instead of Photoshop? Bueno, Photoshop, es un gran programa, pero es muy vasto. Y no es específico para dibujar para dibujar. Entonces, los tools que tienen son tan grande y tan específicos para dibujar. Por ejemplo, la manera que crea o editas con brushes es genial, pero es simple para usar los brushes y las herramientas de los tools Clip Studio que tienen específicos para los cómics, como rulas, panel borders, balloons para lettering, as well as perspective grids, etc. Photoshop, also, Adobe, the modern company that owns Photoshop, is a company that's aware that Photoshop has been the standard software for a lot of the creative community, and their prices don't match the product they are offering. Even though, you know, just take for example the creative suite that is offered for like, I think it's 35 euros or 30 euros per month. My phone bill isn't that high, I mean, even if you buy the program, as friends of mine have done for the license, it's incredibly expensive. I remember when I was studying, thinking of, you know, maybe buying a license in between some friends in order to get a legal Photoshop, but it's just too expensive, it was just incredibly expensive for a student. It was, I think at the time, like 3,000 euros, something like that. What else? Also, Photoshop, up until last week, didn't have an iPad version, which Clip Studio has, and Procreate has as well. Now, Procreate is 10 euros, or actually 8 or 9. It's a hell of a program for such a tiny non-existent price. It's a one-time payment only, has, again, great brushes, it's excellent for, its interface is really clean, and so on and so forth. And Clip Studio is only like, I think, there are two versions, one is 4 euros, the other is 7 euros, I think, monthly. Which totals to, you know, less than 100 euros per year. And you get a discount if you buy per year. So, that's a price that is not beatable. I mean, for students, for people who are really, you know, struggling, or just have a computer they've borrowed, or they just can't afford any, but they still want to try and express their art through digital means. They can use Krita, they can use Medibank, there are other freeware applications. Photoshop just happens to be the oldest, and for a long time it was really, really good. That's not the case anymore. It's all bulky, overcomplicated, does too many things, but not many really good enough, for, you know, maybe your specific purposes. So, why use it? There is no reason for me. I don't edit, you know, photos or anything like that. I just do illustration and comic books. I avoid, and I really don't like Adobe's company policies. And, you know, I used to love Macromedia's Freehand. Macromedia was bought by Adobe. Adobe discontinued Freehand because they had another Victorian program they used for their own version of Freehand, which is Illustrator. Now, Illustrator, I don't particularly care for. I use it because I don't have, I've used it because there was the only thing available. However, Freehand was much better, as simple as that. So, I just don't care for this company or the products. Clip Studio is more fregón, of course. What do you use? I don't care for this company. I don't care for this. I have to say that. You can use the amount of stuff like this. Look, it's not good at all. However, it's not good at all. Whoever uses Photoshop, and if it works for them, it just works, you know. Many of my friends are still Photoshop users, they bitch and moan, and they don't like it. However, it works for their purposes, and that's it. That's all there is to it. Okay, one more. Another one bites the dust. Okay. 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 O do you see whether we go around it? Okay. 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 Yeah. Good grief. expresión. A mí de lo que va esto para mí es de hacer personajes que comunican emociones, no de no de hacer algo que sea necesariamente hiper fiel a la realidad o lo que sea. A mí de poses no me cuentes. Sí, David Márquez lo usa, Gigi Cabenago sigue trabajando en photoshop, que yo sepa Stephanie Hans todavía pinta en photoshop, no sé si Marco Dujurjevic también sigue haciendo muy bien en photoshop. Cada uno es cada uno. O sea, no hay... no hay nada que decir sobre todo. Sí, pero la referencia es, claro, tú imagínate, te has puesto y has hecho un modelo en 3D, has invertido el tiempo en hacer todo eso y de repente luego vas a... vas a hacer una segunda pasada para calcarlo, para utilizarlo como referencia. Quiero decir, es más sencillo que hagas un boceto y simplemente... Quiero decir, que lo hagas. No sé, a veces que quizá complicamos demasiado, según qué aspectos. Por, no sé, inseguridades, historias, pero... A ver, que me ha pasado mil veces. No ves clara una viñeta o un escenario y necesitas algún tipo de ayuda... Hace un tiempo hice una... Creo que todavía la tengo por aquí. ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! Hace un tiempo hice una historia de Wonder Woman. Se llamaba... Para un especial de... Para un anual de Wonder Woman que salió, creo que fue... La semana que se estrenaba la película. Y había un monstruo, que era un plan Godzilla, y no tenía... Había diseñado el caoyu este yo mismo, pero no tenía claro cómo... Cómo funcionaba la cabeza, que tiene una cabeza un poco complicada. Entonces la hice... Hice sólo la cabeza del monstruo, de una forma como muy sencilla, en masa de modelar. Entonces podía ver... Cómo se movía, cómo se veía desde arriba, desde abajo, y todo esto. Hechos. A ver si se vea el plan. Es que igual tengo que quitarle... Vale. Y... Y... Y eso. Me vino bien durante el... Ocho páginas o así, que fue lo que... Lo que dibujé. No obstante... En general no suelo... No suelo utilizar... Ya referencias así. Eso. Y esto... Tenía pensado hacerlo de una forma, pero voy a hacerlo de otra. Voy a hacer... Voy a cambiarlo para que esté más centrado en ella. Y que los demás estén como en sombras... A su lado. Voy a ver qué. Voy a hacer... ¿Vale? Vas a dar una parte de mirada. No. Voy a hacer... No. No. Eso. La sensación es la de alivio para ella, no necesariamente la de alegría. Solo es alivio, la puede relajarse. Esta tía es una megaprofesional. Esta es una de las diferencias más marcadas de trabajar en un proyecto para una empresa grande o en trabajar en uno propio. Sabes de qué van los personajes, porque has escrito tu historia. Sabes cuál es el momento en lo que tienes que transmitir con las expresiones y tal. El otro, a veces no conoces los personajes y ni siquiera entiendes demasiado bien el guión, porque tienen demasiadas referencias a continuidad y demás. A pesar de que los guionistas tratan de hacer su mal trabajo lo mejor posible, es complicado. A tope de viñetas por página. O sea, cuando trabajas por encargo recibes el guión y realmente no te preguntan si te gusta el guión. Es como, ¿cómo lo ves? ¿Quieres más viñetas? ¿Quieres menos? ¿Este personaje qué te parece lo que hace? Simplemente te dan una fecha de entrega y te aprendes. Pero sí que me gusta. La verdad es que sería interesante poder dar tu opinión acerca de eso. Es como, muy bien. Oye, muy bien el guión este que se ha hecho el señor americano de Wisconsin, que sea. Esto lo hay que dibujar en cinco semanas. Así que voy a quitar esto. Esto lo tiene más allá. Y se ha quedado sin planos generales, esta historia. Pero no, no. No es así. Entonces... Por ejemplo, en un TVO que hice, se llamaba Archery Armstrong, en ese... como recurso humorístico, empecé a multiplicar las cantidades de viñetas que había en ciertas escenas para buscar el chiste. Esa es mi propia decisión. Esa es lo que me apetecía a nivel autoral y lo que veía como interpretando el guión de Rafferrovers. No obstante... No. Es todo un poco acerca del contenido, de esas viñetas también. He hecho TVOs con muy pocas viñetas y otros con más. Me gustaría poner un tope de planos generales. Eso sí estaría bien. Eso sí estaría fantástico. Así estaría bien. Paso… Gracias. Parece que está rezando en lugar de estar aliviada. Gracias. Ahora tú trabajas en dos páginas a la vez, es interesante, es bastante interesante. Gracias. 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 Este brazo tiene que estar más arriba. Odio muy fuerte las selecciones estas de mierda que tienen aquí todo esto. Me disturba. Y ahora empiezo a estar un poco más o menos decente. Los míos no van a pasar a Twitch, los del canal de Streaming de Dibujantes sí. Esto será pronto. Y los míos no van a pasar a Twitch porque prefiero centralizarlo en Youtube. Ya tengo demasiadas redes sociales. Lo que estaba buscando era otra cosa. A ver, la página en la que sale esta chica. Hostia, no me acordaba de esta página. No sé quién lo ha dibujado pero yo no he sido. He sido otra persona. De acuerdo. Vamos a buscar algo de ropa. Esta chica tiene que tener... lleva un chaleco y una especie de camisa mago debajo. Tiene que tener algo que sea arreglado porque está en el curro. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Gracias. 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 Pues entonces podría ser eso. Esta es una opción. Y el vestido podría llegar hasta aquí con la cremallera. Otra opción sería, vamos a ver, coger esto, fuera, vamos a pegarlo aquí, vamos a poner aquí algo que ponga FASHIA y tres clavacinas, y aquí no hay nada, entonces se borra, y esto es el boceto de la 1, boceto, y además esto tengo que cambiarlo, sí, un poco raro que da. Sí, sí, probablemente sea todo lo contrario, o sea, como ya la tecnología para hacer estampados y movidas de esta sea como mucho más compleja, entonces sea todo igual agarrado o lleno de encajes y movidas así. Creo que en este caso es más como del personaje, el personaje no me pega como para nada como alguien que tenga eso, un vestuario muy complejo. A ver, sé qué pasa, hombre, no estamos. No, la otra opción, de esto sería, voy a copiar, qué peor. No, la otra opción, de esto sería, voy a copiar, qué peor. Otra opción sería que la camisa cabe aquí, en un cinturón o algo así, y que yo llevo unos pantalones negros sin más. Funciona. Ok. 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 Ahora que voy a hacerla esta, que por alguna razón me parece que funciona. ¡Ey! No te suicides, Stylus. No sé si hacer que esta, que por aquí tenga alguna costura o algo así, nada más sencillo. Y el boceto que es este, tengo que cambiarlo ligeramente porque parecía que iba a ponerle unos pantalones ahí, enormes. Entonces lo que tengo que hacer es... Está molestando muchísimo esto ahora mismo, así. ... 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 Gracias. 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 Bueno, gracias. ¡Vale, uno está en perspectiva y otro está en subjective! así todo el día dándote cabezas contra la pared 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 la cabeza y el cuello que están que no tienen que estar bien que no están bien a ver, tiene el pelo echado detrás de esta oreja y así le vemos el comunicador este que lleva así que que le ocupa todo el interior de la oreja y luego aquí tiene como un no sé qué que le puse luego esto se me cae así hostia, espera en la página anterior no se lo puse vamos a fallar aquí Ok. Me acuerdo. Ahora añadimos esto así. Gracias. Ahí está. Un segundo. Esto está en el centro. Pues está en el centro. No aparece para nada por lo que acabo de hacer. No sé cómo decir que me voy a la sola. Yo, how are you doing, my man? No sé. 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 No sé cómo era. No sé cómo era la nariz de esta chavala. No sé cómo era la nariz de esta chavala. No sé cómo era la nariz de esta chavala. No sé cómo era la nariz. No sé cómo era la nariz de esta chavala. No sé cómo era la nariz. es usted dará una tinta esto de Art Fashion lo voy a poner para abajo es bueno, es bueno, es para la actual Black Cat serie o es para la anterior must have been must have been really fun to do Black Cat and Spidey Black Cat and Spidey Black Cat and Spidey bueno, un desastre de pelo to be honest bueno, este va cogiendo forma más o menos va cogiendo forma ah, vale, vale, vale Kike, pues mañana sábado bueno, estamos en contacto ya hablamos que usted lo descanse bien no, come on, Joey an annual is very nice not just an annual it's an annual no, no that's great uh, yeah, I mean I rather don't ask so they won't they won't tell me I can do it I don't care I don't care about the editors anymore I really don't care about the editors I really don't care about the editors but I really don't care about the editors ah, emilia pues sí estaría guay no sé somos somos un montón y al final tenemos todos hay diferentes compromisos y curros que será difícil pero está trabajando en movidas de marvel David está está haciendo guafi yo estoy con esto pero sí, molaría un montón y ahora creo que lo que tengo que hacer es gira vaya, no o sea, esto ¿por qué no funciona esta cabeza? es que no hay algo ahí que no sé qué es lo que me pasa vale, voy a quitar esto lo primero y voy a girar esto sí, 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 sí esto mejor ligeramente menos doloroso el problema es que el personaje está subida en un desnivel o sea, esto está así y tiene que estar así así que hay que ups a ver que devuelva está aquí sí, sí, sí no, no no, no sí, sí, sí no, no 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 Y ya está. 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 Estoy consultando a otra página. A ver si encaja todo. Vale. Este mi bocadillo claramente no puede ir ahí. Así que lo pondré en otro sitio. Quizá lo quitaré. No sé. Perdón. Perdón. La idea es que toda esta maquinaria que tiene delante no es el... pues eso. La NASA japonesa que es la JAXA, sino que está apañado de forma muy rápida porque tuvieron muy poco tiempo para prepararlo. Entonces es lo que sería como la base de las máquinas. Y luego tiene encima monitores con los cables cayendo, papelotes y cinta de carrocero y cosas así. Es una batería de coche. 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 No sé, no sé... No sé... ¿Te quieres comportar, por favor, señor Pedal, o como sea. Vale... Y así. Y así es la perspectiva que voy a poner. vamos a ver, vamos a ver las reglas de perspectiva, eso, perfecto, con esto debería poder improvisar el fondo, y todo eso, bueno, ya flora el sueño, sí, ya te digo, solo pensarlo ya como, ah, casi dos horas y media, cinco minutos más, y cortamos por hoy, no sé si vender un cacho después, pero yo creo que probablemente no, bueno, de hecho, más que cinco minutos, yo creo que una pausa breve, parada muy breve, espero que esto nos haya cortado, o se ha cortado, sí, bueno, y bueno, voy a poner un poco de música, y bueno, No, 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 no. Pondría la música que voy a escuchar, pero YouTube tiene un montón de problemas con el tema música. Y enseguida te dice que, 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 que. Y enseguida te dice que, que esto me va a poder poner, que, que quitar la música, o que, etc, etc, un rollo. Y enseguida te dice que, que, que. Bueno, para mí es trabajo, para vosotros puede ser entretenimiento. Teniendo en cuenta lo que cada uno piensa que es entretenimiento, vaya. Que hay más español que eso, por favor. Esto ya no hace falta. Bien. 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 Gracias. Pues... No, el directo lo único que hace es que evita que vaya a consultar, por ejemplo, las redes sociales más. Entonces es como que las horas cunden un poco más. Pero sí, sé que llevo un horario más o menos de trabajo. Sí, los hago ahora que puedo porque este proyecto no... Como es para Japón, es otro rollo completamente diferente. Y se puede enseñar sin ningún problema. No... No ocurriría probablemente si fuera un proyecto para el mercado americano. Me explico. O sea, no ocurriría tan a menudo. La cantidad de directos. Vale, voy a hacer una cosa aquí. Esto. Oh! Vale. Bien. No, claro. Bien. Y ya está. Y ya está. Y el tema es que ahora con este TVO tengo una fecha de entrega muy ajustada, entonces me quedan unos 10 días para entregar más o menos. Y esos 10 días voy a tener que estar a full todas las horas que pueda. No, no, a ver, estoy haciendo la parte de dibujo y más bien casi de tintas, que es mucho de pulir, algo que ya está. Y paro a... eso creo que es... Estas son mis vecinas creo. No sé si se ha oído, pero bueno. El caso, que paro mientras está guardándose el archivo. Para mirar el chat. Y ya está. 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 Ha ha Sí, sí, creo que Que debía de ser, igual no había en la calle Tengo una vecina, tengo unos vecinos encima que Que tienen una nena pequeña y Y la pobre está teniendo una infancia De estas de De que De que no hay manera de consolarla Así que los pobres tienen que estar Bueno, todos, porque la nena tampoco tiene que pasar lo que De vez en cuando le dan unas Unas pataletas bastante buenas Mira, está demasiado fina Gracias Vale, eso era No sé Sin rayitas Esto es así No Así Así No 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 Sí No 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 Esto voy a tener que actualizarlo igual, que más, que más, que más, esta línea, me estaría viendo, ah, cántaros. Gracias. Sí, hay una parte, hay una parte de, de esto, de artesano que está haciendo así, sacando la lengua mientras lo hace, bastante grande en dibujar cómics. Y, oye, ni tan mal, o sea, ¿dónde está la herramienta esta? Aquí está. Líder recta. Demonios. Digamos que no, no pasa nada, o sea... Solo es el tema este de hacer lo que quede mejor para la historia, vaya. Vale. 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 Gracias. Por ejemplo, ahora tengo que encontrar una forma de hacer que esta línea de puntos sea diferente. Será diferente a la otra, para que se distingan de alguna forma. Entonces lo que voy a hacer es esto. De todas formas, esta la voy a poner de un color más sencilla. Y ahora lo que tengo que hacer es una curva que vaya desde aquí, por ejemplo. Esto lo voy a duplicar para tener una versión en limpio. Ahora voy a coger y voy a girarlo así. Y ahora una curva que sea de este grosor que vaya desde aquí hasta aquí. ¿Qué pasa otra vez? Sí, claro que sí. A ver, por la tarde estuve hablando de... me preguntaron por SketchUp y si utilizaba esa herramienta. Y precisamente no lo hago porque... Porque eso me parece que llevaría demasiado tiempo... Llevaría demasiado tiempo retocarlo para que pareciera humano o para que encajara con el resto. En cambio, ciertas herramientas me parece que encajan más o menos bien. Y en este caso, estos gráficos... Como no son... vamos a decir humanos... Son gráficos de... Que están vistos en una pantalla, entonces no pasa nada. Está perfectamente bien que sean... Yish, por qué... Que sean... Robóticos y sin ninguna... Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Sin la calidez o lo que sea del trazo que podría hacer yo. Entonces, esto tampoco me gusta. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Hay una parte que es estilo, desde luego. Y... Y otra parte que es como... No sé... Un gusto. O así. Llámalo... Llámalo X. Y a mí me encaja. Según qué... Según qué cosas... A nivel estético. Que queden... Que puedan ser frías. O... O así. Pero bueno... No tiene por qué encajarle todo el mundo. Es una página, sí. Y lo que están mirando... Esto que estoy haciendo ahora mismo con figuras geométricas... Es un gráfico que están mirando en el... En... En una pantalla de ordenador. Es como... La movida aquella de la estrella de la muerte. Cuando se muestra... Dónde va a impactar y todo eso. Entonces no... No pasa nada. Porque sea algo... Muy... Precisamente... Gráfico. Bien. Nosotros vamos. Clifuramos. os esto. Raílie. Terminamos... Venimos... Más parar... Es al menos... Está de acuerdo... Antres. Usuallyo... Leimosimos... Reguctimos... El... Tener napsorálen... Estoy pensando si este cacharro de aquí, este de aquí, no estaría mejor si fuera solo una línea, pero fina. La voy a eliminar. La voy a eliminar y hago otro y ya está. La voy a eliminar. Vamos a hacer una carpeta para todo esto. Voy a eliminar un gráfico. Faltan más cosas. Vamos a ver. Y se apagan, se ha ido. Unos auriculares. Vale. Vamos a ver. 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 voy a hacer otra cosa voy a hacer eso ahora la test Sí. a las reglas estas ahora debería poder acceder por qué y por qué no y reglas quien las entienda que las compren esto sí y y ¡Gracias! Es el proceso más espectacular del mundo Pero bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Estas cosas que parecen sencillas y luego... ¡Gracias! Hola Luis ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Santa No, debería ser En serio, ahora mismo estoy muy bloqueado con el icono de explosión Gracias por ver el video 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 No sé Gracias por ver el video No, no sé Gracias por ver el video No, no sé Gracias por ver el video 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 Mejor así No, no sé Gracias por ver el video No, no sé 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 Gracias por ver el video No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé Gracias. 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 Yesssss Yesssss Vale, entonces ahora ya tengo esa viñeta, que el resto está bien, o sea, esto es blanco-blanco, vale. Lo que tengo aquí es un desastre de narices. Esto fuera... Vale, esto no lo voy a dejar para abajo, que ahora no lo necesito. Los lápices, tintas, vale, voy a hacer toda una capa. ¿Perspective ruler? Sí. Esto es la perspectiva del fondo. Y esto es el boceto. Todo esto lo meto en esta capa. A su vez, todo esto lo meto en otra capa que sea uno. Un boceto. Genial. Y esto... no sé qué tiene esto. Nada. Si no tiene nada, no tiene nada. Esto se tira. Bueno. 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 Voy a ver cómo va la segunda capa. la sexta, la treinta y una... Bueno, ya toca un descansillo. ¿Pregunta? Ah, sí. Sí, sí. De hecho, por eso no me he parado antes para hacer la cena, porque lo dejé hecha al mediodía. Sí, suelo hacer para al menos un par de días. Tengo amigos que... y amigas que son más de coger y hacerlo todo el domingo o así, y lo tienen para el resto de la semana. Yo no soy tan organizado. Pero sí, es clave lo de tener comida preparada para un par de días, o tener algo congelado, o tener algo de esto. Hablar de comida, esto es tema para comentar en otro directo. Pero ahora mismo voy a descansar, que estoy muerto. Bueno, muchas gracias.